Onda Cero, el 100 del sureste. Y siempre les decimos que no queremos que estén ustedes solas porque están en lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercevilla. Queremos informarles a ustedes de cómo se vive, de cuáles son las actividades y sobre todo de cuáles son los servicios de una de las mejores residencias de la Tercera Edad de España. Para ello, permítame que en este instante nos vayamos hasta las instalaciones de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra y déjeme que les presente a su responsable, que es doña Emilia Cortés. Querida diga Emilia, ¿cómo está usted? Muy buenos días o medios días, como decimos siempre, ¿no? Estupendamente, ya sabes. Hoy tenemos un día así más tirando a tema de la sierra, ¿no? Pero estupendo. Un sol precioso que nos ilumina la casa y el espíritu también. Tenemos mucho interés en conocer a esta hora, por ejemplo, qué se está haciendo en Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Imagino que estarán ustedes con los turnos de comidas. Bueno, ahora mismo un turno está comiendo y el otro turno está ya en la siesta. Por lo tanto, hay una paz, como siempre. Aquí hay muy buena paz, muy buena armonía. Pero a estas horas no solamente hay paz y armonía, sino silencio. Parece que no vive nadie en la casa porque son horas importantes para ellos y ellos las saben disfrutar y las saben respetar. Por lo tanto, es una hora buenísima. Residencia de la Tercera Edad Mirasierra es una residencia legal y autorizada ubicada en Cercevilla, carretera antigua de los Molinos 11. ¿Hace cuántos años, doña Emilia? Bueno, vamos a hacer ya los 30. 30 añazos. 30 años que parece que es poco, pero son muchísimos años. Son muchos años y además te sirve de experiencia porque cada día hay algo nuevo. Cada día vamos estudiando de qué manera le podemos hacer la vida lo más agradable posible, que es la misión nuestra y nuestro objetivo desde que tomamos el día de hacerle la vida lo más feliz posible. Porque, como decimos siempre, si van a estar como en su casa, pues que no, ¿para qué salen de su casa? Entonces, hay que aportarle todo aquello que necesitan a su lugar, donde cada uno esté. Si está en la enfermería, si está en cuidados paliativos, si está en el relá de personas activas y válidos, o sea que están todos separaditos porque cada uno tiene unas necesidades. No es para todos lo mismo. La alimentación, lo mismo, hasta los comedores también están diferenciados porque de esta manera cada uno se le atiende en lo que la doctora indica. Subirle las proteínas, bajarle aquello, subirle lo otro, todo eso aquí se mira mucho. Porque, como tú sabes, que 46 plazas, si lo llevas bien, pues se controla muy bien. Bueno, y administrativamente también es importante que haya un número, porque si hay poquitos, poquitos, pues ya empezamos con los recortes. Y aquí ellos no necesitan ni un recorte, todo lo contrario. Diríamos que capacidad en todo. Un papel muy importante es el de las terapeutas, que una está toda la mañana y otra toda la tarde. Hacen teatro, hacen poesía, hacen labores de mesa. Bueno, bueno, ahora el carnaval ha sido precioso, precioso. Cómo han participado cada uno con su papel, cada uno con su historia. Qué bonito. Y lo hemos pasado muy bien estos días. ¿Y los familiares qué tal? Las visitas de los familiares en el transcurso de este pasado fin de semana de carnaval. Pues, como yo siempre digo, no sé si es que nosotros tenemos los mejores familiares de la Comunidad de Madrid o que todos son así. Yo pienso que los tenemos los mejores, porque aquel día que no vienen ellos se controlan, la familia, y vienen cada uno en su programa. Uno viene el miércoles, otro viene el viernes, otro viene el sábado, otro viene el domingo. Y el residente siempre tiene sus visitas, que es importantísimo, porque así ellos se sienten queridos por su familia. Y si la familia está muy complicada la vida, que hay muchos, porque es que hay que comprender a los familiares, hay muchos que tienen la vida muy complicada. Para eso estamos nosotros, para cubrir ese, nunca cubrir el hueco de la familia, pero sí aportarle todo aquello que la familia quiera o quisiera hacerle. Y comprendes, es importantísimo situarnos en el problema de cada uno. Aquí no es cama y comida y medicamentos, no. Aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer en bien de ellos y prueba de ello es que la respuesta en nuestro trabajo está clarísima. Nosotros estamos casi siempre completos y son de familiares. Un familiar trae a otro, otro trae a otro, la familia, la amiga, la peluquera, el otro. Pero, ya sabes, las cosas buenas la gente las comenta. Lo mismo que cuando hay algo malo también lo comentan, lo que sea. Porque somos humanos y diferente pensar y diferentes criterios. Pero vamos, nosotros no tenemos ningún familiar que nos proteste nada, todo lo contrario. Nos alaban. Tenemos la casa llena de flores. Normalmente cuando queremos estudiar una residencia de la tercera edad, el mayor no va a verla, van a verla los familiares más cercanos, los familiares más directos. ¿Qué es lo que más la preguntan? ¿Cuál es la curiosidad más grande que tienen los familiares? Lo que más preguntan es si hay servicio médico. Y nosotros tenemos una estructura sanitaria, diríamos, autorizada, vigilada por Sanidad y por la Comunidad de Madrid, en la cual tenemos todos los medios para tener una persona enfermada, encamada, en la enfermería o en los cuidados paliativos. Eso, esa tranquilidad es lo mismo que nos pasa con el velatorio. El velatorio también lo tenemos legal, perfectamente legal, con su capilla independiente y todas esas cosas, para que el servicio que damos sea legal. Vamos siempre con la legalidad por encima. Por lo tanto, estamos muy tranquilas en el sentido de que estamos haciendo las cosas lo mejor que se pueden hacer. Y luego también nos preguntan mucho de la convivencia, qué hacen, cómo no hacen, se les explica todo lo que hacen, ven toda la decoración que ellos hacen, los trabajos que hacen. Y luego el tema del comedor también, como ellos tienen los menús puestos a la vista, que la familia lo puede ver y comprobar si efectivamente están comiendo eso, también les interesa a la familia. Y dicen muchas veces, ah, no, mi madre lentejas, no, porque no sé cuánto. Pues ya saben, en el comedor se pasa al parte y ya sabemos que lentejas esa persona, no, que toma otra cosa. Por lo tanto, yo, fíjate, estamos el personal y la dirección, estamos todos muy satisfechos de nuestro trabajo. Pero no por eso nos quedamos ahí haciéndolo siempre igual, siempre procurando mejorar. Sí, porque ya sabe usted cómo somos los españoles cuando visitamos una residencia de la tercera edad o cuando, por ejemplo, visitamos un hotel, si nos vamos de vacaciones, lo primero que decimos o preguntamos es ¿se come bien aquí? Sí, 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 eso. Y luego, como decimos nosotros aquí, en un hotel tú vas y tú no sabes a qué habitación te van a poner ni mirando a dónde. Aquí se puede ver desde el momento que la persona entra y antes del track se enseñan habitaciones, se enseñan zonas comunes y todo se enseña. Y de esa manera está todo el mundo informado de cómo tiene que, cómo es la casa, que respeten sus descansos, la hora de la comida y la hora de la siesta. Todo eso es muy importante porque tú estás en tu casa y no te gusta que te moleste nadie a la hora de comer, ¿verdad? Pues ellos lo mismo. Como ellos dicen, llévame a casa y vámonos para casa. Eso, qué bonito es que una persona que está residiendo en una residencia y le diga a la familia, iros vosotros por ahí, que lo dicen muchísimo, no uno solo, ¿eh? A vosotros haced lo que queráis, dan una vuelta por la sierra, pero a mí llevadme a casa. Y a casa, es esta su casa. Eso es muy bonito. A nosotros nos llena, de verdad, de verdad, vemos que reconocen nuestra labor y luego la paciencia hay que tener con ellos porque cada uno presenta una problemática, cada uno tiene un perfil y eso hay que valorarlo. No es decir, ahora todos a acostarse, ahora todos a levantarse y ahora todos, no. Y luego la comida, que es muy buena, la calefacción no se apaga nunca, ni de día ni de noche. Por lo tanto, la casa está, fíjate que eso era un hotel, el hotel bueno que tenía Cercetilla y está a los cuatro vientos. La calefacción tiene que ser fuerte, si no, cualquier puerta o ventana que abres, que hay que abrirlas para ventilar, pues se te enfriaría toda la casa. Así que ya te digo que nosotros desde la dirección vigilamos todo mucho. Ya sabes que Rocío es especial, nuestra directora, que está siempre en todos los detalles, lo ha vivido desde niña, porque ya empezó a trabajar con nosotros en los días que libraba del colegio. O sea que más experiencia imposible. Así es, amigos oyentes, residencia de la tercera edad Mirasierra, en un marco incomparable, porque muchas veces decimos Mirasierra en Cercetilla. Y dicen los oyentes, uy, con hijos está Cercetilla, pero Cercetilla está lejos. Bueno, si no lo estoy andando, pero hoy día tenemos los transportes públicos bien cerquita. En más, el autobús del centro de la ciudad de Madrid está prácticamente a la vuelta de la esquina de Residencia Mirasierra. Renfe está también, pues muy tarquita, de Residencia Mirasierra. El ambiente es incomparable. El marco, el dibujo visual que tienen ustedes es precioso. Eso relaja la vista, relaja el alma también cuando uno mira por la ventana. Oh, es impresionante. Y aunque no mires por la ventana, como está todo acristalado por todos los sitios, no hace falta ni mirar para captar qué está pasando fuera. Mira, qué bonito ese día que nevó, todo el mundo, ¡ay, qué bonito por la mañana! Se fue la nieve, se ha quedado todo otra vez. Pero vamos, que es esa libertad que tenemos de no tener el vecino y el patio con el perro ladrando. Aquí estamos de esquina, no nos molesta absolutamente nadie, ni nosotros tampoco es a nadie. Nosotros no molestamos nunca, solo, por ejemplo, las ambulancias cuando entran por la zona de ambulancias, que tampoco tocan la sirena, que vienen a hacer un servicio y no molestan a nadie. Por lo tanto, también eso hay que valorarlo, no molestar a tampoco, no es que no te molesten, es que también hay que procurar no molestar. ¿Qué van a comer ahora? Nosotros ahora tardamos en comer el personal, hay mucha parte del personal que comemos todos juntos, desayunamos también juntos, porque además nos interesa por los menús, porque comemos igual que ellos, para saber, de verdad, si los menús los supervisa la doctora, antes de servirlos los supervisa ella. Pero luego nosotros cuando comemos ya comprobamos que está rico, ya lo vemos que está rico, ¿no? Eso lo hacemos como a las tres aproximadamente. Ahora ya es acoplarlos a ellos, recuperar el comedor otra vez y prepararlo para la merienda. Por lo tanto, estamos al, diríamos, no es decir, hoy hay patatas con costillas y ya está. No, hay que verlo, hay que verlo y además disfrutarlo como ellos. Por eso nosotros, amigos, les recomendamos siempre Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercevilla, carretera antigua de Los Molinos 11, 91852-0314 o www.residenciamirasierra.com. Querida amiga Emilia, muchísimas gracias, un abrazo a los residentes y la emplazamos hasta la próxima semana. Ya sabes que las residentas te adoran. Te adoran, adoran, adoran tu voz. Cuando te oyen ya están calladitas todas escuchándote. Pues un abrazo. Pues un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta el próximo día. Hemos hablado con doña Emilia Cortés, responsable de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Porque no queremos que estén ustedes solos, no queremos que estén ustedes solas, están en lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercevilla, 91852-0314 o www.residenciamirasierra.com. Carretera antigua de Los Molinos 11. Que no queremos que estén solos, que no queremos que estén solas. Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Amigos oyentes, me voy yo a Mirasierra ahora mismo, pase lo que pase, porque mejor que ahí no voy a estar en ningún lado. Ya tengo una edad y lo suyo es ya, pues, a Mirasierra, ya a vivir lo poco que me quede. El 100 del Sureste, Onda Cero.